Gracias por ver el video Recordamos que el sinerite básico, el sinerite incidencial, pues es casi homogéneo, si es grupo topológico o grupo dunico Bien, entonces la continuación de PIL ya son muy antiguas y vienen de la teoría de Curie La teoría de Curie básicamente dice que si yo tomo una función 2.000 periódicas, continua, es decir, una función sobre el círculo de los números complejos Esto se puede expresar en términos de serie de potencia de senos y cosenos o de exponencial Y entonces, esto lo que dice es que la altura de funciones continua sobre el círculo Pues es la misma que la altura de funciones con el producto de convolución sobre Z ¿Por qué sobre Z? Porque si tenemos un único generador, la exponencial con todas sus potencias Entonces este único generador solamente necesitamos estos coeficientes para poder definir esto ¿Qué significa el producto de convolución? Pues recordamos que si yo tengo un grupo topológico o cualquiera G Yo solamente necesito que sea localmente compacto y pauso Yo tengo dos maneras, considero que el conjunto de funciones continuas de E a los complejos Entonces tengo dos maneras de notarla de producto Después de la teoría de uno a uno Pero de producto tengo dos maneras Una es de esta manera Como considero dos funciones de F y G Y las voy a multiplicar así A cada X, lo primero que hago es duplico X Ya que duplique, entonces evalúo la primera y la segunda y las multiplico por los complejos Y la siguiente manera es utilizando el producto de convolución Y esto es, defino este producto de acuerdo A través de una integral Donde voy a considerar los valores de Z Y hay Z de tal suerte que G se multiplican en este X Esta integral está bien definida si el espacio es totalmente compacto y todo Utilizando la medida de Hart que existe Es única, nos platicaba alguien la vez pasada Ahora, contamos con el siguiente hecho interesante Para poder definir este producto Yo necesito Para poder definir el producto de convolución Yo necesito el producto de grupo El producto de grupo lo voy a presentar con este dibujito A cada dos le asigno uno Sin embargo, para poder definir la primera Aunque parezca algo totalmente obvio Yo necesito primero poder multiplicar la X Y a eso lo voy a dedicar con este símbolo Pues esto parecía tan simple Que uno no se puede dar cuenta de que los grupos Tienen esta operación escondida Esta sí es muy importante Pero esta a veces a uno se le pasa Se me olvida Sin embargo, esta es la operación que a cada X Lo duplica Entonces, en esta primera definición de esta alfa Necesito este Y en la siguiente definición necesito este Muy bien Y pues estos son los productos que se necesitan para esto Entonces, la dualidad En la teoría de Fourier lo que dice es Que si yo considero esta alfa Sobre este grupo Con la operación de duplicar Me da lo mismo que considerar con otro grupo distinto Y con la operación de convolución En este caso, la integral que conté La tía antes Y esta de consultor de convolución Simplemente son más que una C Muy bien Entonces ¿Qué dice la barbaridad de congelar? Pues dice justo esto Que si yo considero un grupo tonológico parveniano Entonces Tengo una manera de asociarle a otro grupo Que se llama Que congorrito Como que ya son todas aquellas funciones O valores complejos O valores en el círculo Que respetan el producto a este conjunto lo puedo dar de una topología y lo puedo dar de una estructura de producto de tal forma que este conjunto se convierte en un grupo topológico es interesante notar que para que este producto esté bien definido, es importante que esto pueda cambiar que el grupo sea abeliano muy bien, entonces esas propiedades, primero que es grupo topológico abeliano, segundo cuando yo pico esta operación dos veces a cada grupo abeliano yo le puedo asociar a otro grupo abeliano, si lo pico dos veces regreso al mismo, siguiente cosa cuando yo le conturo el álgebra de fusiones continuas al original es lo mismo que el álgebra de fusiones de evolución al dual y como ejemplo que viene de la teoría de Fulín muy bien entonces, pues esto está muy bonito a cada grupo le viene como por parejas los grupos vienen por parejas y el método de asociar a cada grupo una álgebra también viene por parejas tengo dos métodos siguiente cosa pero que sucede en el caso no abeliano pues cuando el grupo topológico es no abeliano la respuesta es aún abierta no se sabe pero al menos se sabe el caso bastante importante y es el caso compacto y entonces, para ello regreso a esta vieja a esta cosa y me doy cuenta de que para poder construir yo el dual el grupo necesite funciones del grupo a los números complejos que respetan el producto si este grupo con el que yo comienzo es no abeliano pues difícilmente voy a poder obtener información con los complejos porque estos siempre son abelianos entonces necesito de este lado estructuras no abelianas entonces las que se me ocurren más fáciles pues son matrices y puedo interpretar a los primeros complejos como las matrices uno por uno o los operadores de división uno entonces una bonita generalización de esto es reemplazar aquí poniendo matrices y entonces viene esta definición una representación de dimensión finita es una pareja U,B donde B es un espacio vectorial de dimensión finita en este caso complejo y U es un homomorfismo de grupos justo como hace rato esto fue del OPE de los complejos de hace rato muy bien entonces además con otras representaciones yo puedo hablar de operadores de intercambio y esto serán transformaciones lineales si yo tengo una representación NU entonces es un operador de B en B y tengo una representación V tengo un respectivo espacio y esta representación es una representación que viene aquí entonces un operador de intercambio será una transformación lineal que viste a S de los distintos espacios que tiene cada uno de ellos que hace de conmutar este diagrama muy bien pues entonces además dado que yo sé calcular productos tensoriales de matrices pues entonces también voy a poder calcular productos tensoriales de representaciones de esta manera todo y cada punto X y me doy cuenta de que el producto tensorial ahora es una representación del producto de los espacios subyacentes además además hay una representación trivial que a todo lo manda a la salud entonces con todo esto yo puedo ocupar todas las representaciones en esta cosa que le voy a llamar ref de g ahí voy a meter a todas las representaciones todas ellas junto con los homomorfismos junto con los operadores de intercambio forman una categoría los objetos son las representaciones y los morfismos de intercambio son los objetos de la categoría son los morfismos de la categoría muy bien además esta categoría tiene operaciones adicionales para empezar tenemos un producto de conclusión y una representación unitaria que hace esta cosa muy bonita entonces la categoría así con esta operación además viene este punto que se llama el punto que olvida el punto olvidadizo y lo que hace es que a cada representación es una pareja u,b se olvida de la u y solamente se queda con la b entonces por eso se le olvida la u y entonces esto significa que a cada representación yo le puedo asociar un espacio vectorial a cada transformación de la mofismo de intercambio de representaciones es un operador aquí entonces tengo este este punto muy bien entonces todo esto se resume diciendo que esta cosa es una categoría junto con esta operación monoinal porque generaliza el concepto de monoide por un multiplicar tengo un 1 entonces eso se llama una categoría monoinal simétrica simétrica por este desde allí que es un tensor B es lo mismo que el tensor B esto sería la de la funcionalidad y el concepto sobre Beck sobre vectores estos son espacios vectorial son vectores complejos el concepto sobre Beck significa que tengo bien acompañado con este operador la ventaja de esto es es lo siguiente perdón la ventaja de eso es que ahora yo puedo acomodar la ventaja de tener el vector U es que ahora yo puedo fijarme en la dimensión del espacio uno dos tres cuatro cinco y entonces puedo acomodar todas las representaciones que bajo el punto U me van a dar un espacio vectorial de división U todas las que se dan espacios vectoriales de división U entonces todas las representaciones las puedo dibujar así como una cuadrícula con los espacios de la división donde están representados y los operadores de intercambio los puedo dibujar como ciertas flechitas que están entre estas representaciones entonces tengo este diagrama que acabo de que se puede hacer lo siguiente es que además yo soy capaz de recuperar el grupo original a partir de la de la categoría red y entonces por un lado se pareciera muy drástico porque en el fin de generalizar la teoría de confiar para grupos abelianos resulta que ya no lo voy a poder hacer otra vez con grupos ahora si quiero asociarlo un dual voy a tener que hacerlo con un objeto más complicado aparentemente el concepto de una categoría monodilasimétrica sobre B pero eso tiene sus ventajas bueno lo primero es que si puedo recuperarlo o como lo voy a recuperar voy a considerar el conjunto el domorfismo de la categoría como el conjunto de todas las transformaciones naturales del puntual U en U eso es más o menos feo pero eso significa simplemente que para acá va a ser simplemente como una familia de matrices un elemento de aquí un elemento de aquí es una familia indexada por los índices sub que son representaciones de matrices entonces un elemento de aquí un elemento A se puede visualizar como una especie de valles así tremendamente grande donde cada una de las entradas serán matrices más pequeñas y están indexadas por los elementos por los objetos pero básicamente entonces es una conexión de números tremendamente absurdamente grande pero básicamente son matrices entonces la siguiente cosa es que a este objeto a este conjunto así en nombre y veo le puedo asocianar le puedo asignar unas operaciones de suma el producto por escalar y un producto utilizando la suma y el producto por escalar de matrices entrada por entrada y la composición o el producto de matrices y entonces de esta manera a esta cosa le puedo dotar una estructura de álgebra compleja además si uso el adjunto de las matrices entrada por entrada a este objeto con formaciones naturales del producto v en 1 le puedo asociar una operación escrita esta cosa así completa se llama una álgebra sobre los complejos con estrella y estas están bien bonitas además a esta álgebra que se parece que la trata porque la acabo de sacar de una categoría con un cultor U pero no es tan así incluso le puedo poner una norma usando la norma de los operadores con esta norma más o menos a esta cosa más o menos se le puedo notar de una norma de tal forma de que esta álgebra llegue a ser no solo una estrella álgebra con una C estrella y poder usar así toda la teoría de álgebra a la C estrella bueno entonces ya a esta categoría que está aquí con este diagrama muy complejo ahora le acabo de asociar una álgebra con básicamente una risotas con estrella y dentro de esta álgebra juega el papel para hacer una analogía en el caso de las series de Fourier los índices eran la exponencial con todos la E con el exponente y los coeficientes eran números complejos estos números estas matrices juegan el papel de estos coeficientes los coeficientes tienen que ser no conmutativos porque el grupo que estoy trabajando pretendo que sea no conmutativo entonces ahora pienso estos elementos como series así tremendas con coeficientes no conmutativos muy bien entonces ahí dentro básicamente esto que pongo aquí es lo que les acabo de decir que el amorfismo se puede escribir como un producto de el amorfismo en espacios factoriales de dimensión finita estos son matrices matricios de dimensión finita y entonces estas son las condiciones donde el conjunto de índices son clases de un amorfismo de representaciones irreducibles básicamente no me interesan todas las representaciones sino yo las puedo descomponer por bloques donde estos bloques serán indexados por representaciones que pueden ser como de números fringos y perucitos o sea las más muy bien entonces ahí dentro de este conjunto yo le voy a poder sacar un grupo de manera similar como a los complejos yo le puedo sacar el círculo de hace rato así como el complejo yo le puedo sacar el círculo ahora de esta álgebra no conmutativa y muy grande yo le puedo sacar ahí dentro una esfera y será así bien fácil antes lo que he hecho tomando todas las operaciones todas todas aquellas funciones que representaban que respetaban la operación nuevamente vuelvo a tomar todas aquellas que respetan la operación ahora la operación es el tensor entonces considero a todo ello y entonces obtengo un grupo y resulta que este grupo es como su al original entonces ¿qué estoy haciendo aquí? además le doy la ortología y de esta manera y me doy cuenta de que además este grupo es tal que tiene a este como álgebra de conclusión entonces resumiendo comencé con un grupo psicológico comencé con un grupo psicológico le he asociado una categoría de monoridad simétrica y después le he asociado a esa una álgebra una estrella álgebra de donde además yo fui capaz de encontrar otro grupo entonces puedo pensar a esto como entual como entual en el sentido así como al círculo de los círculos enteros ahora a un grupo muy complejo como abeliano ahora le he asociado a su cual a esta cosa muy bien ahora se te diría no pero es que esto está totalmente ridículo porque este objeto sería mucho más complicado muy bien pues esto tiene sus ventajas y las ventajas son las siguientes muy rápido ¿cuánto tiempo queda? 5 minutos ok estoy super bien entonces esto tiene sus ventajas y sus ventajas son las siguientes recordamos que para poder definir grupo yo necesité yo necesitaba de dos operaciones que a primera vista una de ellas estaba escondida la de cada elemento duplico y la otra pues era muy importante si el grupo es abeliano entonces esta operación multiplicación pues yo voy a pensar que es muy simple yo voy a poner carita feliz porque porque me pongo contento porque la cosa está muy simple y esta siempre es muy simple y es un operador que a cada uno lo publica cuando quiero que encontrara algo más general y pongo aquí grupo no abeliano entonces sigo teniendo dos operaciones esta sigue siendo la operación que a cada uno me asocia su doble lo publica sigue siendo muy simple sin embargo cuando grupos no abeliano esta operación pues se vuelve se vuelve muy complicada y entonces en el caso cuando yo quería encontrar la teoría de Montreux cuando yo quería encontrar para grupos abeliano su dual básicamente lo que yo hacía era para las álcoras de funciones continuas las álcoras de convolución era hasta uno u otro de estos dos entonces cuando yo quería usar el dual cuando yo quería calcular el dual para un grupo abeliano entonces me fijaba en la categoría de grupos abelianos en ella me fijaban las instrucciones que me generaban el grupo abeliano y yo esas instrucciones estaban dadas por estos dos esas instrucciones yo solamente les doy la cuenta y me vuelven a generar otro grupo abeliano entonces como los dos son muy simples cuando les doy la cuenta los dos se quedan simples y vuelven a tener el grupo abeliano sin embargo cuando este ya es como muy complicado el producto no abeliano si yo les doy la cuenta en la categoría de grupos resulta que este se queda complicado y entonces ya no voy a poder obtener grupo y no voy a poder obtener grupo porque grupo tiene la computación muy simple ¿sí me explico en esto? entonces aquí yo no puedo obtener yo no puedo esperar tener una dualidad por el simple hecho de que para grupos es forzoso que este sea simple y para que este no entonces en la primera generalización del grupo del grupo abeliano hacia grupos no abelianos a la gente se le ocurrió complicar este operador pero a la gente no se le había ocurrido al menos hasta hace hasta hace 30 años complicar este otro de acá este siempre se quedaba escondido entonces pues esto es muy mal entonces en vista de eso pues uno puede tener generalizaciones ¿cómo voy a tener una generalización de una categoría mononilidad simétrica? pues con una trenza ¿qué va a ser una trenza? pues ahora voy a pedir que el tensor ya no necesariamente sea simétrico no necesariamente siempre que yo como me dé lo mismo sino ahora lo voy a lo voy a hacer a través de de un de un isomorfismo entre estas dos cosas o sea quiero ahora una regla que me permita cambiar una regla que me permita cambiar cosas y a estas cosas se les llaman trenzas entonces aquí me encontré una cosa de una trenza de poca acá pero no son estas trenzas estas son bonitas son más bien cosas como estas entonces ¿qué significa esto? tengo aquí un método para cambiar el f y y dejo un método para cambiar el f y y y tengo que satisfacer esta ecuación por una de las cosas entonces la ventaja es de que estas cosas al ser estos espacios vectoriales pues esto simplemente son transformaciones lineales entonces tampoco son cosas súper abstractas son transformaciones lineales muy bien entonces ahí está y entonces ahora ya voy a considerar categorías monedales con una trenza y voy a ver si puedo aplicar el mismo método de antes de volverlo a asociar a una frase estrella y todas estas cosas y de hecho se va a poder la consecuencia es que ahora voy a obtener generalizaciones del operador que a cada uno me asocia el doble voy a obtener esta generalización y entonces voy a permitir trabajar con objetos más complicados esto nos lleva al concepto de álgebra de todo el concepto de álgebra de todo pues son son ciertos conjuntos bueno son ciertas estructuras que ya vienen acompañadas de producto y coproducto pero donde ahora permito libertad de que los dos sean arbitrarios entonces ahora puedo hablar de términos como averían conmutativo o co-conmutativo entonces a uno le voy a llamar producto y a otro coproducto lamentablemente esto no se puede hacer en conjuntos es decir no se puede hacer con la vieja idea de grupo topológico o grupo de lí para ello necesito otra categoría no la categoría C de conjuntos necesito hacer un otro lugar y un buen lugar donde la gente puede trabajar es en la categoría de espacios vectoriales entonces por eso más o menos un algebraico más o menos es un espacio vectorial junto con un par de operadores lineales que agarra dos y me entrega uno y al otro agarra uno y me entrega dos a estos le llamo la multiplicación y la coproducto y más o menos porque tiene que satisfacer cosas como las ecuaciones de trenza que les había puesto antes y entonces puedo formar una nueva la categoría de alto y una cierta a veces a estos se les llaman grupos cuánticos bajo ciertas condiciones cuando bajo ciertas condiciones se les llaman grupos cuánticos y donde ahora esos morfismos pues puedo tener toda la libertad que yo quiero pueden ser simples o no cuando uno de ellos sea simple resulta que es grupo de estos cuando los dos son simples resulta que son estos entonces esas categorías están aquí una semente de por la otra una semente de por la otra y tengo ventajas muy interesantes con esto las ventajas son primero que esta categoría las ventajas son que esta categoría de veras si se queda cerrada bajo igual se nos abrieron los ojos de considerar estas cosas muy simples muchas ventajas tengo bueno tengo muchas ventajas entonces me quedé como que tengo muchas ventajas y las ventajas son aparecen muchos ejemplos nuevos en la cabeza en la matemática y demás se queda cerrado bajo gol eso me parece muy interesante después de dar la vuelta al problema de que es un punto con las clases ya no conmutativas no olvides de esto de que es parte de que es punto y se le da la vuelta a eso y bueno hay más cosas no sé entonces eso es por la parte de esto todo y bueno aquí es ok ¿qué es lo que se llama el punto cuando se llama el punto en esta parte considerar álcool cuando se propone esta multiplicación es no conmutativa estoy considerando álcool no conmutativas se les llama álcool cuántico cuando esas álcool además tienen estructura de norma tienen una estructura normal y la teoría de la operación estrella dice que todas estas se pueden ver como operadores en espacios de Hitler todas estas cosas son operadores en espacios de Hitler con una estructura adicional y al ser operadores en espacios de Hitler pues se parece mucho a lo que hace la gente en mecánica cuántica en realidad el término está mal dicho porque no tiene justificación no tiene justificación igual dice sin embargo si acaso no tiene justificación física si acaso la única justificación sería que se usa la misma estructura matemática que se usa para describir los fenómenos cuánticos que son operadores en espacios de Hitler pero aunque si hay o sea las teorías psicológicas que recaudan dos dimensiones están con el de la recuperación y esas hay un poco de la recuperación a lo mejor si bueno aunque allá usan otras estructuras que tienen un único producto no son las que son las que perdón se llaman ah se me fue el nombre perdón la página que contiene que las comunidades de si eso ajá las comunidades pero eso no es la operación de Radamaster eso ok la cuestión de que perdón no es la operación de Radamaster no es este este no va o a la vida si está fácil no no entiendo esto es falso esto pasa por abajo aquí no no en cima hay posibilidad equivocada ah ok si es la operación de Radamaster ok de Radamaster si es la operación de Radamaster y el análogo en física es la ecuación de Jan ah ok si si en física viene la ecuación de Jan pasa y si que en grupos pánicos aparecen como en variantes de nudos por ejemplo en otro caso sencillo porque no es no habilidad porque si tienes un grupo finito que es lo que salió o sea que hay dos países son en la condición de diversión la dimensión finita eh para ejemplo si tengo un grupo aquí no no abeliano pero finito no abeliano pero finito eh que eh eh pues supongo que eh que la quebra de que sea finitamente tiene que ser de dimensión finita ¿verdad? sí aquí el finitez aquí significa de este lado de dimensión finita de este lado por ejemplo del i significa acá finitamente generado es simplemente agra baricrupus perdón si g es finito es el agra baricrupus es el agra baricrupus sí y es un agra baricrupus ah ¿alguna otra pregunta? ¿te puedo darme un comentario el comentario que quiero decir es que trabajar en la categoría lenguaje categórico ahora tenemos tres lenguajes lenguaje geométrico lenguaje algebraico y lenguaje categórico creo yo que trabajar en el lenguaje categórico tiene sus ventajas por razones tal vez filosóficas las razones son uno se evita de coordenadas uno se evita de generadores observadores por ejemplo y simplemente uno uno trabaja no con los objetos sino solamente con las relaciones que hay entre los objetos entonces desde ese punto de vista se vuelve totalmente descontextualizado de cualquier caso nada así de más y creo que esto viene bueno creo que esta vista para mí es suficientemente motivadora para ver lo mejor desde este punto de vista gracias gracias aplausos aplausos gracias